Si mueres de ganas de tener un gato, pero no te has animado a tomar la gran decisión porque vives en un departamento, quédate mirando este programa. Tener un gato más en un piso pequeño es posible. Y no solo eso, es una gran idea. Hoy te diremos lo que necesitas para que tu futuro gatito y tú sean muy felices juntos en un espacio reducido. ¡En la gatería! Este es un canal de amantes de los gatos para amantes de los gatos. Si quieres tener un gatito feliz y saludable, pica el botón rojo y la campanita y cada semana te diremos cómo. Los gatos son la mascota ideal para la vida moderna. Requieren poco mantenimiento, son independientes y hermosos, se limpian solos y no hay que sacarlos a pasear. Basta con tener un arenero y listo. A cambio de sus croquetas, arena y algo de atención, los gatos dan toneladas de amor, risas y compañía. Son ideales para la vida llena de prisas de las grandes ciudades y los lugares pequeños en los que vive la mayoría de la gente en estos días. Síguenos en nuestras demás redes sociales para mucha más información sobre temas felinos y nuestra convivencia diaria con gatos. Nosotros vivimos en un departamento de buen tamaño que compartimos con nuestros seis gatos y nuestra niña de tres años. Nuestro apartamento es grande, pero un gato puede ser feliz y pleno incluso en un departamento pequeño. Siempre y cuando sigan nuestros consejos. Muy pequeño. Demasiado pequeños. ¡Quietito! ¿Te gusta este video? Dale like. Es muy bueno para nosotros porque nos ayudas a salir en las recomendaciones y a ti no te cuesta nada. Lo mejor de vivir calientito y seguro en un departamento es que tu gato estará a salvo de todos los peligros de la calle. Gente mala que no quiere a los gatos, coches, perros feroces, peleas y enfermedades. En primer lugar, tu nuevo amigo deberá gozar de tu humana compañía. Un gato querido y mimado por su amo-esclavo es un gato feliz. Además de eso, deberás enriquecer el ambiente de tu gato para que no se aburra mientras tú no estás en casa. Pues aunque no lo creas, hay casos de ansiedad y depresión felina ocasionadas por la falta de estímulos. Un gato aburrido puede desarrollar comportamientos inadecuados que a nadie le gustarán, como arañar los sillones de tu sala nueva u orinar donde no debe. En tu cama, por ejemplo. También, muy importante, deberás mantenerlo ocupado para que no se convierta en un gato obeso. Como le sucedió a nuestro Romeo y te contamos en el video que puedes ver en este link. Y ahora te preguntarás, ¿cómo enriquezco el ambiente de mi gato? Necesitarás darle su espacio con torres, repisas elevadas o estantes a los que pueda trepar cuando quiera estar solo y mirar todo desde otra perspectiva. Una de pisa al lado de una ventana le dará a tu compañero de piso largas horas de diversión, simplemente viendo la vida pasada. Es indispensable que tu gato tenga a su disposición por lo menos un rascador y juguetes de varios tipos para entretenerse. Un juguete puede ser cualquier cosa, desde un láser automático hasta una simple liga de pelo. También, si el espacio te lo permite, puedes considerar adoptar dos gatitos de una vez para que se hagan compañía y jueguen entre ellos. Trata de dejarle las puertas interiores abiertas, para que tenga acceso a cada área del departamento y pueda alimentar ese espíritu aventurero. Muy importante, deberás proteger los accesos a ventanas y balcones. Aunque pienses que los gatos son demasiado ágiles como para sufrir una caída, tristemente no lo son. Los gatos tienen excelentes reflejos, pero también son animales curiosos y aventureros. Como tristemente aprendimos de muy mala manera con la muerte trágica de nuestro entrañable gatito bebé. Aunque en general recomendamos ampliamente la adopción de gatos adultos, en este caso no es buena idea adoptar a un gato que haya vivido en una casa grande y con acceso a exteriores. El cambio podría ser demasiado drástico. Y el gato en cuestión podría tratar de darse a la fuga. ¿Quieres ver más videos como este? Dale click y allá nos vemos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!